es una bendición una vez más tenerlos aquí en bienestar único a través de ovm radio estamos muy contentos de que ustedes nos puedan sintonizar y también ver ahí a través de youtube hoy tengo la bendición de tener un invitado desde charlotte aquí en los eeuu el señor jorge rudko bienvenido jorge gracias muy amable una vez más estar acá contigo es un placer así que estamos listos para conversar sobre el tema claro que sí este libro ha sido de verdad que una llamada de atención no solamente creo que individualmente sino que también socialmente cuéntame un poquito cómo ha ido evolucionando el mente hackeada a través del ámbito social bueno un tema muy particular desde la última vez que nos vimos ha progresado de una manera acelerada y la sorprendente que ha tocado puertas a nivel gubernamental a tal punto que por ejemplo en un mes a partir de la fecha aproximadamente voy a estar en un evento en la ciudad de buenos aires en la capital de la república argentina participando un evento donde la legislatura de la ciudad de buenos aires me va a entregar un diploma de reconocimiento al trabajo que se hizo por medio de mentes hackeadas como un elemento de interés cultural que maravilla sea el señor ha ido abriendo puertas y abriendo digamos a diferentes niveles cuéntanos un poquito también cómo ha sido para la iglesia o sea para las comunidades que que profesamos la fe cristiana cómo ha llegado este tema a las congregaciones bueno también es otro tema que está despegando despacito pero seguro la iglesia un poquito está atrasada con la temática el mundo está un poquito más acelerado están reconociendo que hay una problemática que necesita una solución urgente traer un balance a la sociedad urgente en lo que se refiere a esta relación para con la tecnología moderna pero la iglesia de a poco se está incorporando en el interés de educar a su pueblo y lo he notado a través de las invitaciones que recibí número uno de universidades cristianas donde puede ir a hablar a los alumnos de tales y número 12 iglesias particularmente evangélicas y algunas católicas que también están interesadas en que sus feligreses puedan estar educándose sobre el tema no solamente los feligreses tanto pero primeramente el liderazgo que maravilla y cuéntanos un poquito también cómo es la recuperación actual en el campo educativo con respecto al tema de de esta cibernética este mundo que estamos en realidad poco a poco entrando y que mente hackeada en realidad abierto esa ventana para que miremos la tecnología de otro punto de vista es muy particular también justamente lo que está sucediendo porque los profesores y maestros de diferentes instituciones educativas están muy interesadas en no solamente traer el mensaje a los alumnos o estudiantes de tales pero también a los que enseñan o sea a los profesores a los miembros facultativos y por consecuencia tenemos encuentros donde conversamos con primeramente los que están al frente que en este caso serían los maestros y profesores para que de esta manera pueden educarse de qué manera manejar la temática y posteriormente hacer lo mismo con los alumnos pero por separado hablarles el idioma que ellos entienden cuál es la posición de la iglesia a cuando tú expusiste en el principio el tópico de la tecnología y de estas mentes hackeadas con las que tú te expresas aquí en el libro bueno es una exposición bastante delicada porque la iglesia se ha involucrado tanto en la tecnología al mismo nivel que el mundo o aún más todavía en algunos casos que se encuentran con un mensaje sorprendente cuando se escucha los detalles que esta temática lleva hacia adelante y como trae un despertar a la conciencia en la sociedad dentro de la iglesia despierta el corazón de la gente y hace que la gente se dé cuenta de que está metiendo la pata en muchos territorios y cuando digo metiendo la pata es cometiendo errores aún conociendo las escrituras aún conociendo la palabra de dios aún conociendo a dios mismo y tener una relación con él se dan cuenta que la relación íntima se está transformando en otra en otro otro dios y con otro dios y este dios es nada más que y nada menos que la tecnología moderna que estamos hablando por lo tanto debemos de ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo hacia dónde vamos en quién dependemos en quién confiamos y no perder el foco de lo que la palabra del señor nos enseña entonces clava la reacción es bastante particular no muchas veces tengo la costumbre de pedirle a la gente que está en la congregación de levantar la mano junto con sus dispositivos digitales dentro de la congregación mientras se está haciendo una reunión para ver qué cantidad de estos están dentro del santuario y prácticamente alrededor del entre el 70 y el 90 por ciento levanta las manos después hago la otra pregunta cuánto ustedes trajeron su biblia me gustaría verla también entonces el 10 el 15 por ciento trajo la biblia entonces vemos una algo fuera totalmente de balance no estoy en contra de traer la biblia dentro de un dispositivo ni estoy hablando en contra de traer la biblia dentro de un dispositivo digital el problema que el dispositivo digital es una feria no es un circo viene con un montón de otras cosas y durante el servicio donde tenemos que prestar la atención a la palabra de dios hay mucha distracción que viene a través de estos elementos que ya mencionamos y entonces hay que saber cómo manejarlos cómo usarlos y en la mayoría de los casos mejor no traerlos al santuario y tomarnos un descanso y desconectarnos de esa manera por aproximadamente una hora o más o menos entonces si las reacciones son bastante particulares pero al fin del día son muy buenas son muy positivas porque porque no muchos están hablando sobre esto no muchos están trayendo una solución a la temática y en este caso mente hackeadas lo hace correcto el libro que tú provees a través de mente hackeada tiene muchas preguntas bien interesantes porque yo lo hice y la verdad es que uno se da cuenta cómo estos dispositivos lamentablemente toman y captan tanto tu atención que de hecho es que he hecho algunos algunos investigaciones donde ya personas te estoy hablando de psicólogos y psiquiatras están yendo ya la parte física donde están diciendo que si las personas o en especial los niños en la educación que están teniendo se ven expuestos por demasiado tiempo el lóbulo frontal no se desarrolla o sea estamos hablando de algo bastante fuerte bastante digamos dramático si no tomamos una actitud de control de dominio propio con respecto a estos dispositivos correcto absolutamente y cuéntanos un poquito el viaje este o sea te han salido bastante invitaciones me imagino a la argentina te he visto también que has podido dar bastantes entrevistas cómo ha sido todo esto para ti el cambio y el poder te ver involucrado dando un bienestar en nuestra sociedad con respecto a la tecnología bueno es algo muy particular me siento en cierta manera privilegiado de poder llevar este mensaje hacia adelante un mensaje que no es solamente una llamada de atención o una llamada de alerta sino también un mensaje que trae una solución a la problemática no particularmente a las relaciones y particularmente uno de los capítulos que en la edición 2020 de mente hackeada va a estar incorporado justamente el tema de las relaciones íntimas y como la tecnología moderna tiene la capacidad de destruir tales por lo tanto debemos de prestar atención también a eso en una manera muy particular muy cercana no así que si es muy es un privilegio es muy agradable el la oportunidad y las oportunidades que dios le concede a uno para poder enfrentarse con diferentes es grupos de la sociedad y poder conversar sobre este tema y cuéntanos un poquito o sea me estás diciendo que hay un va a haber una renovación de de mentes hackeadas ahora una edición nueva de 2020 si creo que dios mediante en expolite va a saber la nueva edición que es la edición 2020 y justamente hay un capítulo el capítulo aparte de algunas revisaciones o revisiones que vamos a hacer muy superficiales de algunos sectores del libro va a haber un capítulo y que va a ser agregado completo en en esta nueva edición y trata exactamente y directamente con lo que está pasando dentro del hogar y qué es lo que está pasando con parejas dentro del hogar debido como consecuencia de nuestra afinación nuestra dedicación nuestra intimidad para con nuestros propios dispositivos donde tanto el esposo como la esposa tienen su propio mundo por separado su propio círculo de amigos por separado y entonces hay un distanciamiento que se está creando que es muy radical y de eso habla este capítulo pero también trae la solución a cómo evitar el problema un problema mayor que nos lleva a situaciones sumamente críticas y es justamente eso lo que te puedo decir lo que se refiere a la previa de la nueva edición qué bueno qué maravilla la verdad que estamos muy contentos de poder compartir con la audiencia de bienestar único este es esta herramienta porque básicamente no solamente tú trajiste a la luz una un problema que estamos teniendo en toda nuestra sociedad y en todo el mundo que en realidad las personas que están teniendo este acceso a los dispositivos ya sea teléfono que laptop lo que sea que se tenga en casa siempre hay está esta conexión que se está volviendo cada vez más masiva pero a la misma vez más dañina si no se lleva en una forma controlada correcto y esa es la intención es simplemente despertar a la gente de un sueño intenso en el que nosotros con regularidad nos involucramos sin darnos cuenta o sea nos dormimos como dicen en algunos en algunos países en algunas culturas nos dormimos en los laureles y no nos damos cuenta que el tren nos está pasando por encima no y eso es justamente lo que tanto el libro como este nuevo capítulo destaca para el beneficio de una sociedad saludable la verdad que te damos muchas gracias jorge porque el señor haya puesto en tu corazón este tópico que en realidad como tú dices hay muy poca gente hablando en realidad de esto y dios te ha dado la bendición de poder ser uno de los primeros en este caso latino también que puede traernos a nuestras conciencias y a nuestro a nuestro ser esta importancia que hay de mantener el ser ser humano yo creo que es esa es la clave de todo esto perdón porque en el fondo el poder el entrar en este mundo de la cibernética muchas veces como tú lo dices en el libro nos aleja de las relaciones y que en el fondo nosotros nosotros somos relaciones y dios y dios es un dios de relaciones exactamente totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste fuimos creados para tener relación cara a cara de esa manera nos nutrimos de esa manera cultivamos nuestra existencia y esa es la manera que al creador le agrada no entonces en síntesis este nuevo mundo en el que vivimos con esta nueva tecnología realmente está creando un abismo en esa relación y cuando hay un abismo que es creado a propósito en esa relación que tenemos que tener los seres humanos definitivamente no viene de dios sino que viene del otro lado bueno quisiera que le dieras a la audiencia las últimas palabras porque ya se nos está acabando el tiempo pero el mensaje de tu corazón para las personas que están en bienestar único escuchándote así particularmente el mensaje me gustaría darle hoy en este 2020 y está relacionado a la edición 2020 es de cuidar nuestros matrimonios de prestar atención a la actividad dentro del hogar de nuestra familia particularmente de nuestros hijos asegurarnos de que todo esté sobre la mesa que no haya un mundo escondido en cada uno de nosotros a efectos de no sorprendernos con alguna sorpresa inesperada en el momento menos esperado que es lo peor que le puede pasar a cualquier familia por lo tanto pongamos todo lo que tenemos sobre la mesa seamos abiertos seamos claros y puros a compartamos los detalles que son grisáceos que vienen a través de notificaciones inesperadas y cosas por el estilo así que sin más elaborar ese es el mensaje que en este momento tengo dios está con nosotros dios nos va a dar lo que necesitamos para poder hacer las cosas apropiadamente pero el primer paso lo debemos de tomar nosotros en la dirección correspondiente y es lo que acabo de decir muchas gracias jorge la verdad que te damos la verdad es una bendición tenerte con nosotros y poder compartir con la audiencia esta importantísima información que nos trae bendición que nos hace un llamado de atención pero por sobre todas las cosas también gracias por haberte dado el trabajo también con el señor de dar la solución para que muchos de nosotros podamos en realidad tomar el como dice el toro sobre con la jasta y estar tranquilos de que podemos hacer hipotenemos una solución para esta situación gracias a vos por la oportunidad una vez más es un placer y bueno dios mediante nos vamos a ver pronto en miami otra vez y bueno y ahí ya vamos a estar a otra altura de si dios quiere en lo que se refiere a la entrega de este mensaje a una sociedad que tanto lo necesita tanto dentro de iglesia como afuera muchas gracias jorge bueno querida audiencia esto ha sido todo por hoy quiero darles las gracias nuevamente porque de verdad estos temas que son tan importantes para el bienestar de nuestra sociedad de nuestra familia los queremos seguir tocando aquí en bienestar único muchas gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor